que ejercía solo por momentos Lindbergh Gutiérrez y es justamente lo que entiende el entrenador ¡Uy! ¿Y esta falta? Le digo que al filo del reglamento amarilla y no sé si la volvemos a ver si nos queda corta ¡Uf! Realmente una situación poca vez mirá como lo abraza con las piernas por la cintura ¡Qué barro! El caballete le hizo, profe, ¿qué es eso? Está bien de todas maneras la amarilla no sé si amerita la incursión No logra impactar de forma violenta simplemente es aparatosa Si vos querés Bueno A ver, profe, lo que marcábamos Se va Chelus por no seguir la tarea encomendada en esa necesidad de presionar la salida de Aurora Lo hacía Lindbergh Gutiérrez Lo hacía por momentos también Dennis Dennis Y no lo estaba cumpliendo Shilov a Chelus Eso es lo que entiende el entrenador Por eso se va reemplazado en su lugar ya está en la cancha Imanol Cárdenas Esa es la tarea del entrenador ¿Verdad? Tomar decisiones en tanto y en cuanto él perciba de que algunas instrucciones y algunos trabajos preestablecidos no se cumplen por parte de algún jugador Entonces es su prerrogativa buscar la solución Absolutamente Ahí está otra vez Pablo Sí señor Se van a jugar dos minutos de adición Bueno La verdad es que es tan rara la jugada Sí Por eso no me causa gracia realmente Calcula mal el tiempo de distancia el ecuatoriano Profe le digo que la amarilla está bien Sí Pero creo que si hubiese sido roja no estaba tan mal Digo por lo aparatoso de la jugada Por el mal cálculo Se ríen Claro Abrazan y se ríen Sí Sí Digo Sports